bueno y nadie dijo que emprender era fácil pero uno puede evitarse muchos dolores de cabeza si solamente se deja asesorar o si uno busca información que me pasó o que nos pasó a nosotros bueno que me pasó a mí no porque yo fui que cometió ese error vea todo esto que ustedes ven acá de así bien todo esto que ustedes ven acá vea estos son los empaques que nosotros utilizamos aquí hay cerca de cuatro mil bolsas vea cerca de cuatro mil bolsas y sabe que sabe qué significa eso pero me siento sé por qué están ahí porque se perdieron la de lo que hay ahí pero por qué por qué pasó esto porque está acá estas bolsas cometí un error y fue no asesorar me bien sí no me asesoré bien y al momento de mandar impresión pues no puse información que se tenía que poner o que se debía poner al no ponerse la información pues no se puede comercializar los empaques sí así que cuando a mí me dijeron que esos empaques tenían esa equivocación ese error pues obviamente fue duro porque fuera que si nosotros tuviéramos dinero no si nosotros tuviéramos plata pues para que bueno hágale perdimos y volvemos otra vez metemos no fue duro porque no 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 tenía dinero incluso esta plata para mandar a imprimir estos empaques fue fue prestada y dije bueno pues ahora que ahora a votar estos empaques sí y volver otra sacar plata prestada para pagar lo que se debía y volver otra vez imprimir qué consejo les doy aunque ustedes crean y piensen que tengan la que tienen la razón o ustedes piensan que pronto lo que ustedes están haciendo están haciendo está bien tomen consejo escuchen a alguien pregunten si pregunten por lo menos a nosotros llevamos dos años emprendiendo pero si ustedes nos quieren preguntar déjenos acá en los comentarios escríbanos a las redes sociales y con mucho gusto desde que nosotros podamos darle un consejo lo podemos orientar un poco hay que hay que hay que investigar hay que capacitarnos para no cometer esos errores cometí el error de perder tres mil cuatro mil bolsas vea ahí están y eso y eso se traduce en plata perdida y en tiempo qué errores han cometido ustedes déjenme saber déjenos saber acá en los comentarios qué errores han cometido de pronto alguno que alguno que hace yogur de pronto se le dañó la leche porque no hizo algo o alguien que hace café cuéntenos cuéntenos a ver qué errores qué fallas qué chascos han tenido que pasar ustedes emprendiendo a ver qué